Hola, hola, bienvenidos. Hoy solo quiero invitarlos a que disfruten que ya está disponible mi curso de electrónica marina en español. Sí, el tercer curso de ese paquete de electricidad básica, electricidad avanzada y ahora electrónica marina en español. Maravilloso, vamos a tener, hay disponible el libro en inglés o el libro en español próximamente. Bueno, pues este curso de electrónica marina en español va mucho más allá de un curso sencillo de electrónica marina. Porque en un curso de electrónica marina tradicionalmente la gente lo que quiere es aprender a instalar el traducer, el GPS, el radar, el autopilot, todo esto, integrarlo a la espina dorsal de NIMA, del National Maroon Electronics Association, y sacar la certificación de NIMA, eso lo vamos a hacer. Pero este curso va más allá. Ahora que están de moda los botes híbridos, los botes solares, los botes full, eléctricos, vamos a hacer que este sistema de NIMA se integre a ese sistema de Victron que ya conocemos y que estamos aprendiendo. Bueno, vamos a hacer que los dos se lean, que los dos sean compatibles. Y vamos a aprender no solamente a instalar estos equipos electrónicos, sino a integrar un generador, a integrar un aire acondicionado, a integrar cualquier equipo que se me ocurra con estos dos sistemas y que yo los pueda ver en mi teléfono celular, en el display. Eso es lo que aprendemos en este curso de marina electrónica. Bueno, pues ya está disponible, es muy sencillo. Usted entra a mi página web, mttedu.org, y bueno, busca la sección de cursos. Ahí puede comprar el curso separado de Marvin Electronics o puede comprar el paquete eléctrico, el programa eléctrico, que vienen los tres cursos, el de Basic, el de Electricidad Avanzada y el de Marvin Electronics. Y los tres por un precio muy cómodo. Y bueno, y si usted vive al sur de la Florida, puede acercarse a mi laboratorio y hacemos práctica los sábados y lo disfrutamos y la pasamos bueno y entendemos para qué sirve la electrónica en un barco, en esta época donde todo es electrónico, en donde todo está integrado y en donde todo se debe ver como uno solo. Bueno, bienvenidos a este curso. Suscríbase. Ahora tenemos un paquete de electricidad básica, avanzada y electrónica que comienza y vamos a hacer laboratorio los sábados. Estás a tiempo. Regístrate y disfruta de la electrónica marina y de las consecuencias que tiene no saber electrónica marina y tratar de reparar un bote, de hacer instalaciones sin el conocimiento.